Ahora vamos a ver los inhibidores del NS34A. Estos vamos a tener grasoprevir, grasoprevir, y simeprevir, simeprevir. Entonces aquí la terminación es previr. Estos medicamentos van a inhibir a una proteasa, una proteasa viral, que finalmente va a inactivar o disminuir la síntesis de RNA y finalmente va a disminuir la replicación del virus. Efectos adversos del grasoprevir y simeprevir. Para el grasoprevir vamos a tener, puede ser muy parecido al NS5B, o los inhibidores del NS5B, o sea va a ser igual a cefalea y fatiga. Y para el simeprevir vamos a tener ras, o sea dermatitis, y fotosensibilidad. Fotosensibilidad. Entonces, por ejemplo, hay que tener cuidado en los pacientes que tengan más, o que sean más susceptibles a la fotosensibilidad, como son los pacientes que tienen, por ejemplo, cierto tipo de deficiencias de las enzimas involucradas en la síntesis del grupo GIM, que son las porfirias, o por ejemplo en pacientes con albinismo, o por ejemplo en pacientes que están predispuestos a tener cáncer, estos son por ejemplo pacientes que tienen deficiencia de la enzima que repara los diómeros de timina. Pero bueno, entonces como efectos adversos de los inhibidores del NS3-4A, para grasoprevir va a ser lo mismo que el NS5B, que es cefalea y fatiga, y para el simeprevir va a ser el ras y fotosensibilidad. Te vemos en el siguiente video.